Y precisamente hoy fueron desalojadas las últimas 20 familias de las comunidades El Espino con la presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden. La mayoría continúa viviendo en champas improvisadas sobre el boulevard de Cancillería. Las familias de esta comunidad amanecieron prácticamente a la intemperie, tratando de realizar sus actividades cotidianas. Pues nos ha tocado acomodarnos en este pedacito, pues verdad. Yo aquí tengo mis camas, mi hijo todavía no se ha levantado, está dormido, mi ropa, no hemos podido sacar algo personal así para nuestro uso, va. Todo está acomodado así porque no tenemos mucho espacio, porque estamos esperando todavía los compañeros que están del otro lado, verdad. Tampoco yo no tenía el corazón como para dejar a mis mascotas, pues. Doña Yanira de Flores asegura que es muy difícil mantenerse en estas condiciones. No hemos estado tranquilos durmiendo, ha sido bastante difícil, pues, porque acuérdese que los insectos ahí están, verdad, están los insectos en oscuro, ha estado pringando. En este lugar hay niños y personas de la tercera edad, y aunque varias instituciones les han enviado agua y comida, deben ser olvidados. Las condiciones que ustedes están viendo de nuestra gente, que está aquí en la zona verde del Boulevard Cancillería, ya son precarias. Además, estamos en época de lluvia, y una tormenta podría arruinar todas sus pertenencias. Con lo que nuestra gente ahorita se está cubriendo, no soportaría una tormenta bastante fuerte. Dentro de la comunidad se desalojaban a las últimas 20 familias, con la presencia del juez de paz de Antiguo Cuscatlán y de la U. Ha metido una máquina en la cual quieren derribar ya las casas que están desalojadas. Camiones salían con sus pertenencias, mientras solicitaban una ayuda adecuada. No es viable, porque lo que están haciendo es solo lavarse las manos, que uno agarre el dinero y que uno busque parando irse. Con la situación de inseguridad que está viviendo el país, a nosotros no podemos ir a exponer a nuestras familias. El ambiente es muy tenso, y no se permitió el ingreso al perímetro donde se realizó el desalojo. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.